¿Qué tal? Yo soy Iván Guaz, a.k.a. Iván Edge, del mundo de Iván. Bienvenidos a una cinecrítica geek más. O una cinecrítica, simplemente, esta vez con Justice League. Es una película del 2017, está clasificada PG-13, dura dos horas. Está catalogada como acción, aventura y fantasía. Fue estrenada en los cines de Estados Unidos el 17 de noviembre de este mismo año, 2017. Y bueno, ¿la recomiendo o no? La recomiendo altamente. Es una película muy divertida. Quizás no al nivel de diversión de Thor Ragnarok. Porque son dos cosas muy diferentes. Una es comedia de acción y esta es aventura y fantasía con acción. Entonces son dos cosas diferentes. Pero realmente, si te gustó Wonder Woman y Man of Steel, esta película te va a gustar. Entonces son tres buenas de dos. A mí Batman v Superman me gustó, por lo menos la mitad de la película. Siento que es muy buena. Batman v Superman dura dos horas y media. Esta película me hubiera encantado que durara tres horas. Porque hay tanto. Me hubiera encantado ver más acción. Pero bueno, eso lo voy a decir en el spoiler. Porque, pues obviamente, en el spoiler, tengo que decir que el villano, que es Stephen Wolf, cuando empieza la película y empieza a pelear con las Amazonas porque quiere la Mother Box, se siente como un villano realmente grande. Poderoso, gigantesco y empieza. Hay una amazona canchita que se tira y sacrifica su vida con tal de que Stephen Wolf no tenga la Mother Box. Obviamente al final sí la obtiene. Pero es como... Ok. La primera escena te engaña y dices... Wow, qué buen villano. Me gustó. El CGI, muchos se quejaron, muchos críticos se quejaron de que el CGI se ve exageradamente malo. No. Yo pienso que no. Si sos gamer, si jugas videojuegos todo el tiempo, como yo, notas el CGI así. Y en la primera escena, cuando empieza la película, están unos niños con un celular entrevistando a Superman para un vlog, diciéndole que se sabe pelear contra un hipopótamo. Pero, allí es donde notas el bigote de Henry Caddell. Esa escena es total y completamente innecesaria. Lo hubieran podido no hacer. No importaba eso. Pero era muy importante para el director, que en este caso fue George Whitton. Porque, recordemos que Zack Snyder dejó la silla de director por un problema que tuvo con su familia. Entonces, para Whitton era muy importante empezar la película de Justice League con Superman. Eso era lo importante. A mí me hubiera encantado que después de Batman v Superman hubieran hecho Man of Steel 2. Donde obviamente, se llama Man of Steel 2, está muerto. Va a revivir. O Rebirth of Man Steel. Algo así. Y que ya después hubieran hecho Justice League. Me hubiera encantado eso. Pero, bueno. Ya sabemos que las decisiones que toma Warner son mezquinas y son extrañas. Al contrario de Disney y Marvel y Star Wars, que Disney sabe cómo hacer las cosas y le exige a Marvel y Star Wars que hagan las cosas bien para que los fans estén felices. Y si los fans están felices, dan su dinero como que si no hubiera mañana. Regresando a la crítica de la película, ves entonces como obviamente Ben Affleck está reclutando a Aquaman. Está cool. Me hubiera gustado ver más de Aquaman. Pero no pasa. Casi que todo Aquaman lo viste en los trailers. Eso es triste. Flash. The Flash también es como un personaje muy divertido. Es el que le da la chispa y la juventud a Justice League. Y está bien. Pero me hubiera gustado ver más de Flash. Cyborg. La verdad es que Cyborg me gustó bastante el personaje. Yo pensé que lo iba a odiar y a detestar por todo ese CGI. Y en los trailers el CGI se ve feo. Pero ya la película se mira muy bien. Me gustó el personaje. Y al final de la película dice. Buya. Es decir, es Cyborg. No lo puede evitar. Batman está cool, pero le bajaron el tono muchísimo. No está al nivel de Batman v Superman donde era un super badass. Y Batman así el enojado, el maldito, el cansado, el aburrido. El que ya detesta la mugre que se volvió a la sociedad. No. Aquí es como. No, mañana necesito Superman. Es que Superman, 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 Superman. Entonces él se siente como que él mató a Superman y no fue así. Pero obviamente él ayudó a que eso sucediera. ¿Cómo reviven a Superman? No me gustó. Lo reviven con una Mother Box. Hay tres Mother Box en la Tierra. Una la tienen las Amazonas. La otra la tienen los Atlantes. ¿Cómo agarran los Atlantes también esto? No me gustó. En la película no te lo explican, pero Coman no conoce a Atlantis. Y lo conoce hasta que va a buscar esa moda. Y es como. Eso no te lo explican. Yo lo vi en una entrevista que le hicieron a él. Supuestamente existe o va a existir una versión extendida de Justice League. Así como hicieron el extended cut de Justice League y de Batman v Superman. Que Batman v Superman le hizo bien el extended cut. Porque te explicaban ciertas cosas que hacía falta explicar en esa película. Igual pasó con Suiza Squad. Aunque en Suiza Squad sinceramente yo después de que vi el extended cut no sentí que fuera así. No encontré las escenas extras. Simplemente me sentí perdido dentro de la historia y de... El Joker la primera vez que lo vi y dije bueno no está mal el Joker. Pero ya la segunda vez que lo vi. La verdad es que no me gustó. Ojalá que... Se componga. En Suiza Squad 2. Es triste que haya Suiza Squad 2. Y que no haya Man of Steel 2. Bueno. Así que reviven a Superman con la tercer Mother Box. Que la tenía Cyborg, su papá. Y lo reviven con ayuda de Flash. Y la nave estrellada de Superman. Superman se vuelve no villano pero está como confundido. Y... Esa parte donde lo ves a él con esa furia. Y que tiene Wonder Woman agarrada al cuello. Al otro cuarto le está tirando. Y le está dando una patada a este. Y encima ve a Flash así súper rápido. ¡Wow! Increíble. Hay partes que... Algunas personas sintieron aburridas. Que es cuando Superman está con su mamá. Está con Lois. Esas partes donde está... Gordon preguntándole a un policía. Y contándole que había habido muchos avistamientos alienígenas. Esas partes se sienten como que... Quisiera ver una película de Batman completa. Quisiera ver una película de Flash completa. Quisiera ver una película de Aquaman completa. Quisiera ver una película de Sabo completa. Ya vi Wonder Woman pero me gustaría ver a Wonder Woman en la Segunda Guerra Mundial. Y no hay. Eso es lo único malo para mí. A mí sinceramente esas escenas cuando se revive Superman y hace. Siente más humano. Con ganas de llorar. Con ganas de tocar el pasto. De estar en la granja de sus padres terrestres. Eso me gusta mucho. Le da como... Cierta humanidad al personaje. Y me gustó un montón. Los efectos especiales y el CGI es cierto. Hay descaradamente y por todas partes. Pero no están tan mal como los críticos dicen. O como pensarían. Están a nivel de... Con Ultron. Cuando Ultron se clonó. Entonces aquí pasa lo mismo. Ultron era CGI. Pues aquí Steppenwolf es CGI. Y todos sus minions. Y todos los Parademons. Pues son CGI. Los Parademons me gustaron bastante. Es más. Creo que hubieran necesitado dos Batmans. Para derrotar a un solo de estos. Es que sí. Estaban como overpowered. Y eso me gustó bastante. La escena del principio con Wonder Woman. Me encantó. Regresando al tema. De que es posible que haya una Extended Cut. Leí por ahí que... DCEU... Marvel... El MCU es el Marvel Cinematic Universe. Pero DC no tiene esto. No existe el DC Cinematic Universe. Se llama DC Extended Universe. Pero ¿Por qué se llama así? Porque... Molestando. Chingando. Fregando. Haciendo un chiste. Porque no le gustaba lo que estaban haciendo. Como podo. Un periodista. De New York Times. Si no estoy mal. Le puso de nombre... Marvel... Perdón. DC Extended Universe. ¿Por qué? Porque... Batman V Superman tiene versión extendida. Suicide tiene versión extendida. Y es muy posible que Justice League tenga versión extendida. Porque hay escenas que salen en los trailers. Como cuando Flash está rompiendo un vidrio. En cámara lenta. Y eso no pasa en la película. Cyborg también. Como deportista. Eso no pasa en la película. Entonces estoy seguro que le cortaron muchas partes a esta película. Y que supuestamente iba a durar dos horas cuarenta. Pero finalmente duró solamente dos horas. Porque Warner que necesitaba que fuera más corta. Necesitaba que hubieran más alas. Dando a la película al mismo tiempo. Y esto creo que la dañó. A mí me hubiera gustado más acción. Más pelea. Más de Justice League. La química entre los personajes. Algunos pensaron que no existía. Y así sienten. Yo personalmente pienso que sí. Ahí estaba Cyborg. Y Flash. Superman. Y Batman como siendo frenemies. Aquaman. Tiene una parte muy cool. Donde está sentado y confiesa que. Este es un imbécil. Este es un parlanchín. Oh. Tú estás preciosa. Y la verdad es que creo que vamos a morir todos. Y yo no quisiera morir porque soy muy joven. Y tiene el lazo de la verdad. Está sentado en el lazo de la verdad. Entonces por eso está diciendo la verdad. Y se lo dice Bruce Wayne. La comedia que tiene la película está bien. No es demasiado grande. Pero al mismo tiempo hace que. La película tenga un tono divertido y entretenido. Al final de cuentas el cine antes de ser arte. Es entretenimiento. Y esta película te entretiene bastante. Ok. Los efectos especiales. Ya hablé de ellos. Las actuaciones están bien. Te crees que es Batman. Te crees que es Cyborg. Cyborg me gustó con su hoodie ahí puesto. Y todo misterioso. Eso me gustó un montón. Wonder Woman ya lo vimos en su película. Y aquí simplemente sigue siendo ella una badass. Excelente. Y el traje de Flash. Dicen por qué es así. Porque obviamente es resistente al calor. Y resistente al frío. Y resistente a la fricción. Entonces. Así lo explican. Está. Está cool. Me gustó. Me gustó la película. La verdad me gustó. ¿Cuánto le voy a dar yo en la escala del mundo de Batman? Le voy a dar un 8.3 de 10. ¿Por qué 8.3? Porque me gustó bastante. Pero me hubiera gustado ver el final cut. El extended cut. La versión completa. Tampoco me gustó que no fuera tan oscura como Batman v Superman. Y Batman v Superman se siente una película más oscura. Más seria entre comillas. Esta es un poco más liviana. Más familiar. Más entretenida. No matan civiles en toda la película prácticamente. Y eso que están invadiendo la tierra en los paradigmas. Convenientemente están invadiendo un lugar tipo Chernobyl. Donde no hay gente viviendo. Al final. Salen unas florecitas. Todas culeras y todas puras mierdas. Esa parte no me gustó. Entonces por eso no le doy 9. Porque esas florecitas estúpidas que crecieron ahí. Solo faltaba que saliera. No sé. El perro de los. El mono de los hermanos fantásticos. Abrazar a Superman o no sé. Algo así. Al final salen toda la Liga de la Justicia. Así. Está genial. Tiene dos escenas. Una Middle Crates. Y una After Crates. Finalmente. Warner cedió ante la presión. De que las películas superhéroes ahora tienen que tener una escena. Middle Crates y Final Crates. A diferencia de las escenas últimamente de Marvel. Estas dos escenas están bien. En la primera vemos la carrera clásica de muchos cómics. De Flash versus Superman. A ver quién es más rápido. Y. Pues es un buen easter egg. Del otro lado. La otra escena. Vemos que se puede armar la Injustice League. O la Legion of Doom. Puede ser que los veamos. Vimos a Deathstroke. Y a Lex Luthor. Que escapó de Arkham. Está bien. Ya viene. La película. De. Sueza Squad 2. ¿Será que ahí entra Black Adam? ¿Será que Black Adam va a estar en la segunda película Justice League? Bueno no sé. Pero el futuro se mira muy bien para Justice League. Y las películas de la Warner. Tomaron un camino diferente. A como iban todas oscuras. Y ahora van por otro camino. Les ayudó la película Wonder Woman. Y esta. Pues sigue los pasos. Hacia otro camino. Y se están guardando. Como les digo. La carta principal era matar a Superman. Ya lo usaron. Ahora pueden usar a Darkseid. Y lo están. Guardando. Todavía. Así que. Ustedes. Que están ahí en su casa. ¿Qué opinan de esta película? ¿Les gustó? ¿O no les gustó? A mí me gustó lo suficiente como para haberle dado 8.3 de 10. Me gustó bastante. Tienen que dar su opinión en la caja de comentarios aquí abajo. Y si vienen del mundo de Irán. Muchas gracias por meterse a Radio Cinema y ver este video. Y gracias a los suscriptores de Radio Cinema y de El Mundo de Irán. Yo me estoy diciendo que la fuerza los acompañe. Ah, sí.